En el video de hoy me he propuesto grabar uno de los retos más difíciles que... Espérate, tú haces una intro con este pibe que no conozco desde... What the fuck, ¿quién eres tú? Hola, buenos días. En el video de hoy vamos a grabar uno de los videos o uno de los retos más complicados de todo Bedware. En este tengo que usar el ratón invertido, pero no literalmente. La temática es la siguiente, tengo que darle a controles, invertir ratón, también tengo que invertir esto, por ejemplo, en atacar, ahora ataco con el botón de la derecha y ahora pego con el botón de la izquierda. What the fuck, no gente, esto es muy difícil, what the fuck. Bueno, ya me entienden, o sea, literal, giro para arriba, pero estoy girando para abajo y giro, pero, 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 ¿qué son esta gente, tío? No sé cómo, sepa jugas cómo vamos a jugar con esto, porque esto está horrible, sinceramente, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Ok, vamos a intentar ganar una partida con Air Aure, acarrea, porque yo, ay, Dios mío, estoy... Párate, duro, yo veré. Dale, dale. Tú, what the fuck, amigo, es que esta gente en Universo Craft es lo máximo, tío, what the fuck. Es que es muy complejo, esto es muy difícil. A ver, esto es muy complejo, esto es muy complejo. No, a ver, voy a tratar de hacer, eh, es que voy a tratar de hacer... No, es que es difícil, no, ay, es que es muy difícil. Parece, parece broma, pero es muy difícil. No, es muy complicado esto, de verdad, tío. O sea, es que parece broma, inténtenlo en casa. Olvídalo, no lo intenten en casa, es muy complejo. A ver, vamos a intentar ganar una partida. Es que, Dios mío, señor, sálvame. Es que es inacostumbrable, eh. Se lo juro. Es inacostumbrable, güey. ¿Cama destruida por quién? ¿Por el rojo? No puedo creerlo, amigo, es que... Es que es imposible. Es imposible, literal. Es imposible. Voy a tratar de... La verdad, me metí en un... Para que me acarrearan. Y, gente, para que lo que no se hagan una idea, puse la cámara. Y, pues, así, así verán lo que es. O sea, yo subo el mouse y baja el muñeco. Pero subo el... O bajo el mouse y sube. O sea, no tiene ningún tipo de sentido esto. La verdad, elegí este modo de juego para que me acarrean. Porque, la verdad, si juego solo, me van a matar. Voy a perseguir a este chavo. ¿Por qué suenan así los bloques? Está raro. Voy a esperar a que él haga puente. Voy a poner yo la TNT y me sacrifico, ¿será? Es que, mira, estoy luchando contra mí mismo. Contra la sensibilidad de esta. No tengo unos compañeros. Me cago yo en la puta. Es que esto está difícil, men. Esto está muy difícil. No sé cómo. Es que ahorita nos metemos a Skyward, pero está dificilísimo. Por lo menos, la sensibilidad del lado no está invertida, como les dije. Pero, pinche madre, igual sigue siendo muy difícil. Ok, le rompió, le rompió, le rompió. ¿Opa? ¿Opa? Ah, ah, ah. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Casi mato a uno. No me la puedo creer. Casi mato a uno. Ok, ok. Vamos a seguir. Ok, ya estamos muertos. Ah, no. Va a poner Occidiano. Es que pensaba que ya nos iban a romper la cama. Ok. Esta partida como que se dan a gente. Bueno, gente, también le quería decir que, perdón, amigo, pero está un poco... Estoy congestionado. O sea, tengo gripe. Así que, F. También le venía diciendo que vamos a ir al verde. No, se murió. Lo maté con la mirada. Eh, al azul, al azul, solo tiene... WTF, ¿cómo suena si lo bloque, men? O sea, men... Oye, amigo, te hacía la de bloque y me cagaba de risa. Dale, apurate. ¡Apurate! ¡Apurate, que va a apurar tu señal! Ahí está, bueno, bueno, bueno. Le rompió. No, le rompió. Ok, sí, le rompió, le rompió, le rompió. Sube rápido. Mátalo, lo maté, 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 lo maté. Tengo una atrás, creo. Tengo una atrás. No, no tengo una atrás. Vente, 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 vente. Ok, lo mato, lo mato, lo mato. ¡Ah! Ahí está. Ok, ok, lo maté. Vamos a por este, vamos a por este, vamos a por este. Ok, este chabón está FK. Es que cuesta una banda va a apuntar, eh. O sea, me costó matar a un chabón que estaba más duro. Increíble. Imagínate lo... Oh, trampa activada. Ok. No voy a boidear porque... Imagínate que rompe la cama. Aunque... Aunque sé que tiene... Tenemos obsidiana, así que todo bien. Vamos a la isla a ver... Por lo que veo, los compas tienen apuro. Ok, vamos por acá. Sin tratar... Evitar de no caernos. Ahí está. Listo. Ok. Listo. Ganamos. Literal. Ok. GG. Ganamos la partida, gente. What the fuck? Vieron la torre que hicieron, mis compañeros de protección. Nada, nada. Compañeros, así sí provoca jugar. Gente, yo la verdad me conformo... Me conformo con matar mínimo a dos personas. A ver, se me está layando el juego. Ay, mi madre. Me conformo yo con dos... Con matar dos personas y ya. Pero la verdad lo tengo bastante difícil. Mira, ya me viene, tío. ¿Cómo voy a hacer? Así apre... Ah, sí. Ok, ¿dónde está? Está acá arriba. Está acá arriba. Con esta sensibilidad, men. O sea, te... El cerebro te lo confunde. A ver, vamos a intentar llegar al centro y recolectar cosas. No he matado ni siquiera a la primera persona. Es que literal, me siento re rancio con esto, eh. Nah, o sea, mira. Está full diamante. Ok, 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 ok. Me dio la... No, no me dio. Solo me dio de uno. Pero tengo ya esta cosa. O sea, hice la rapiña extrema. Ponte la cosa. Que puede venir un compañero. Ok, tú, ok. Falta uno. Con eso ya serían dos personas para matar. Y cumpliré el reto. What the fuck? What? ¿Qué? Corre. Corre a la verga. Corre a la verga. ¿Qué hacker? ¿Qué hacker? Ah. No. Pone Dante. Yo no me puedo creer esto. Pensaba que iba a ganar el reto. Y de la nada me viene un hacker haciendo un mongo al estilo Michael Jackson. ¿Me estás diciendo eso en serio? O sea, gente. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya encantado y que les haya gustado. O por lo menos que les haya dado risa. La verdad, eso es todo por mi parte. No fue el final. No fue como esperé. Pero estoy bastante satisfactorio y satisfecho. Así que, gente. Les ha hablado VAP. Y les desea buenas. Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días. O lo que sea. Chao, chao.